Llegó el cambumbo, el cambumbo a las balas sin rumbo, pa' los que se pican cada vez que zumbo El que sirve, sirve, el que vale, vale, y el que no, no vale, tú sabes, te gocardes Las ganas tuyas cantan más que yo, con mi producción loco te humillo A la puerta del estudio, ponle pestillo, prende la alarma, encontré los pillos Es que por ahí hay mucho loquillo, que se enfurecen cuando yo brillo Dicen que tienen más kioscos que el luquillo, y no han vendido ni un cinquillo Con medio pocillo, los acribillo, ando siempre solo, sin corillo Soy sencillo, nunca me guillo, a fueguillo, y le paso a rastrillo A tu catana suéltale cabillo, y saque el dedo del gatillo Antes que te fundan el bombillo, o que te guarden en el castillo Y no me haces falta, si tú quieres, huégate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas, y ya te mostro Cosífera pero huera, la calle sabe que eres un pera Y no me haces falta, si tú quieres, huégate la carta Compro una pistola, hasta un par de marcas, y ya te mostro Cosífera pero huera, la calle sabe que eres un pera Y no me copio, salir con un flow muy propio al envidioso Le quito los fantamiosos, en el oso, no en dos Asociado somos poderosos, corte mafioso, antecedentes dudosos Sé lo que pasa, sin mucha lata Si te etafa con mi raza, te quemo las patas Ni tú, ni tu marido, ni tu coro de cochinchillo Esto es sencillo, pero en grande, como vadillo Así que no te metas en camisa de once varas O terminarás en la cruz como Mara O Penélope, problema, evítate No confundan la humildad de la Vallardet Lo que tú estás haciendo ahora, yo lo hice en el 9-3 Pregunta por ahí, si tú no me crees madura Ni en esta vida, ni en la futura, me dura Si nos vamos de a verdura, hay que ser bruto O estar fumando bazuco, acaso tú no oyes este trabuco Se creen que saben, puede que los pelos llegan hasta Y es hongo musical, conmigo no salen No te falta, si tú quieres, huégate la carta Compro una pistola, hazte un par de marcas Y ya te mostro, cosífera pero era La calle sabe que eres un...